La renovación de Puerto Aventuras continúa a marchas forzadas, pues a solo 20 días que esta localidad adquiriera la categoría de alcaldía, no se han detenido las acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de los puertaventurenses en materia de servicios públicos, seguridad, salud y desarrollo humano. En ese sentido, el alcalde interino, Tomás Flores Benítez, indicó que gracias al diálogo colaborativo con el gobierno de la presidenta Lili Campos, se han logrado otras acciones igual de importantes, como la eliminación de microtiraderos, la mejor en la recolecta de basura, obras complementarias como el tianguis de San Valentín, una subcomandancia y la pavimentación de la calle principal Shiat. En materia de servicios públicos, agregó continuarán las labores que realizan las brigadas de esta dependencia a cargo de Benny Milán Parra, pues a través de los programas Una Obra por Día y Manos a la Obra, se avanzará con la erradicación de basureros clandestinos. El mantenimiento constante de los parques, escuelas y vialidades y la rehabilitación de luminarias. Con imágenes de Santiago Ramírez, informo para Notivisión, Israel Espinosa.